Este es el panorama en muchos colegios del país, las aulas vacías debido a la pandemia, pero las clases virtuales no garantizan que los alumnos sigan sus estudios. En los colegios privados, el 20% del total de alumnos ha desertado en lo que va del año y tan solo el 50% se somete al aprendizaje no presencial. Este 20% de estudiantes es el grupo de padres de familia que han hecho caso de eso de que mejor que pierde el año mi hijo y entonces han sacado a sus hijos de los centros educativos, pero no los han sacado para llevarlos a otro centro educativo, los han sacado del sistema educativo. Este es un 30%. Este 30% de estudiantes no responde al llamado que el colegio hace. Le hablamos por teléfono, no responde, no contesta, le hacemos cita, no llega al colegio. Un grupo de estudiantes que es el que está atendiendo la actividad virtual y la actividad no virtual está inscrito en el colegio, permanece, está rindiendo, estamos dando calificaciones de estos grupos de estudiantes se están registrando en el sistema del Ministerio de Educación y este es el 50%. Además proponen que las clases para el próximo año continúen de forma virtual con la diferencia que la presencia de estudiantes en los centros de estudio se realice de forma gradual. El primer periodo de cuatro periodos que tiene el año escolar sea 100% virtual y el segundo periodo escolar que sería en las segundas diez semanas del año escolar que puedan tener el 20% de actividad presencial. Las terceras diez semanas del año escolar 2021 que puedan tener el 40% de acción presencial. Y las últimas diez semanas que puedan tener el 70% de actividad presencial. Al menos mil colegios están en los registros del Ministerio de Educación. La pandemia obligaría a que al menos 100 cierren sus operaciones. Todavía no se tienen estimaciones de cuántas serán las pérdidas de ese sector. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos.